Este video es auspiciado por Nicktoons vs Cartoon Network. Vive toda la acción del combate entre personajes como Dexter, Ben 10, Oya Arnold, Bob Esponja, y muchos más. Hola amigos de Youtube, Facebook, Twitter, etc. Los saluda Andy Quintero. Hoy les traigo un nuevo video, un especial de capítulo al que he titulado. Los avances científicos del 2013. Actualmente vivimos en una era tecnodigital, en la que las tecnologías nos proporcionan facilidad y comodidad en los quehaceres diarios. Pero no solo eso, también se habla de avances en el campo de la medicina, investigación animal, natural, espacial, entre otras. Investigué sobre este tema, para que ustedes suscriptores, no suscriptores y demás, estén al tanto de cómo ha avanzado nuestro mundo en el ámbito tecnológico. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Recientemente, se descubrió que nanopartículas inyectadas con veneno de abejas, pueden matar el virus de inmunodeficiencia humana. Un hombre recibió una prótesis para reemplazar el 75% de su cráneo. Dicha prótesis fue hecha por una impresora de plástico en 3D. El 4 de marzo, en Mississippi. Se realizó una conferencia para afirmar que se confirmó el primer caso documentado de un bebé curado del VIH. El telescopio Hubble, encontró una galaxia con la forma de un Space Invader. Un nuevo estudio descubrió que 14 adultos infectados con VIH, están ahora, funcionalmente curados. El Curiosity rover, de la NASA, identificó arcilla que contiene varios químicos requeridos para la vida, en la primera excavación que hizo. Señalando así, que el planeta Marte alguna vez tuvo un ambiente húmedo y hospitalario. Se reveló que científicos clonaron con éxito una especie de rana extinta, permitiendo que se desarrollara hasta un embrión. En mi opinión, esto es un gran avance. Ya que mi sueño siempre ha sido viajar por el mundo y conocer todas las especies animales, incluso las especies extintas. Recientemente, se ha programado el primer trasplante de mano biónica, que permitirá al amputado sentir lo que está tocando con ella. En el mes de marzo, hallaron restos óseos de un posible híbrido de Meandertal y Homo sapiens. Un estudio hecho en California, Estados Unidos, encontró que una inflamación en el hipotálamo puede ser la causa del envejecimiento. Investigadores, usando una impresora 3D, hicieron una oreja a partir de células. Esta contiene los componentes electrónicos que le permitirán actuar como una oreja normal. Recientemente, se hizo una tráquea usando células madres, dicha tráquea fue transplantada a una niña de 2 años. La nave Cassini, de la NASA, envió imágenes de un huracán en Saturno que mide 2 kilómetros de diámetro. El 19 de marzo, se descubre una nueva especie de salamandra que es muy parecida a un cocodrilo, esta fue encontrada en Vietnam. Recientemente se reveló que, el satélite Planck encontró que el universo es más viejo de lo que creíamos. Científicos revelaron que hay una única especie de calamar gigante en el mundo. Científicos del Instituto La Joya, en Stanford, descubrieron las raíces genéticas del síndrome de Brown. Un grupo de científicos marinos descubrieron, que los delfines llaman a otros individuos por algo similar a, un nombre. Un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge, anunciaron el descubrimiento de un artrópodo de 520 millones de años de antigüedad. Este se cataloga como uno de los fósiles más antiguos descubiertos. Científicos revelaron un aparato capaz de mantener sano un hígado, hasta 24 horas después de haber sido removido del cuerpo. Bueno amigos. Quise hacer este video un poco más corto que los demás, para así dejar otras curiosidades y subirlas en otro especial de capítulo. Si te gustó el video dale pulgar arriba, si quieres más videos, suscríbete. Si tienes alguna inquietud, escríbela en la caja de comentarios. Haciendo un paréntesis, agradezco a algunos youtubers, que me han sugerido algunas ideas, las tendré en cuenta para los próximos videos. Agradezco al usuario LeoSmetal, por su post en Taringa que fue de donde saqué la información, allí también encontrarán la fuente real de la información. Se despide su amigo Andy Quintero, hasta la próxima.